A través de distintas reuniones, el CONADI presentó los avances de la primera fase del proyecto, Estrategias de Mejora de la Accesibilidad Universal al Patrimonio Cultural de Guatemala. La institución dio a conocer el convenio suscrito con el INGUAT, que contiene compromisos para la implementación de medidas de beneficio de las personas con discapacidad y promover sitios turísticos con facilidad de ingreso. Durante los encuentros se expusieron los avances de la primera fase del proyecto, que se enfoca en el Parque Ticalpetén, y se solicitó apoyo para que ayude a agilizar el avance de la iniciativa. Asimismo, sostuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, a quienes presentaron lo que se pretende en este año para las personas con discapacidad. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.